Desde ahora y durante 120 minutos vivís lo mejor de la movilidad tropical Rosarina Quédate con nosotros Así arranca Winner TV Ahora estoy buscando desatar el fuego en su cintura Para que suba, suba la temperatura Estoy calentando, si lo estoy probando Para que suba, suba, para que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura Para que suba, suba la temperatura Así es, arrancamos bailando, muy pero muy buenas tardes Bienvenidos a un nuevo programa Aquí comienza para todos ustedes Por el aire de Canal 14 de Cablevisión El más popular, el número uno de la movilidad tropical Rosarina Comenzamos Winner TV Para todos ustedes, bienvenidos familia, amigos ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes Así comenzamos este programa durante dos horas Con toda la información y la mejor música tropical Y diversas cosas que te van a importar y que te van a gustar Por eso tengo a mis compañeros Bienvenidos a ajustarse los cinturones Presento a la señora, señorita Lorena Villalba ¿Cómo anda mi amigo Pablo Mancha Pereira? Mi amigo Fuka, la verdad que feliz Una vez más de estar con vos Y de estar con todos ustedes En el programa número uno de la movilidad tropical Estamos hablando de Winner TV Con las mejores bandas Un arranque impresionante La verdad lo que está pasando Y lo que va a pasar en el arranque del mes de noviembre Es espectacular Todos van a estar en el escenario de Winner Club Juanjo Piedra Buena vuelve a pedido Sergio Torres vuelve a pedido La verdad espectacular Muchísimos artistas de la movilidad tropical Que van a estar pasando, claro que sí Por el escenario mayor de Winner Club En la esquina de Córdoba y La Rea Así que... ¿Por qué está serio? ¿Qué pasa que está serio? ¿Cómo le va, Fuka? Bien, ando con gases Muy pero muy domingo Un hermoso domingo Un feliz domingo para toda la ciudad de Rosario Para toda la provincia hermosa de Santa Fe Y para la capital cordobesa Mi querido Barrio Alverdi Allá en la provincia, en la República Separatista de Córdoba Bienvenidos al aire de Canal 14 de Cablevisión Al aire de esta locura que se llama Winner TV De ahora y hasta las 3 de la tarde Te vamos a estar haciendo compañía Por esta hermosa locura Que arranca en minutos, nada más Bienvenido, ojalá que pronto llegue la primavera Que el otoño ya se vaya Porque la primavera se disfrazó de otoño Pero no, quedate tranquilo Porque si no... Vení, vení porque sabemos a dónde vivís Vení Bueno, claro que sí Vamos a arrancar el programa ¿Está bien en el estómago? ¿Estás usted? Ah, sí, ando con unos gases Pero ya... Qué complicado ¿Cómo estás, Lloré vos? ¿Bien? ¿Estás bien? La verdad que espectacular Una semana re linda Arrancando el mes de noviembre En FM Winner El 101.1 La verdad que es muy lindo Walter llegó Y nos arruinó la vida Para darnos felicidad a FM Winner Así que Walter, bien No, yo lo banco a Walter Es 101.1 en Rosario 95 en Santa Fe Capital Ya sabés Prendete desde las 8 de la matina Hasta las... 22 Bueno, quedate ahí Porque tenemos a los mejores artistas Hoy en este Winner TV Que va a arrancar en breve nada más Porque tenemos a grandes artistas Y te digo Los número uno de la movida tropical Van a pasar por acá Por eso este es el arranque de programa Bienvenidos Arranca Winner TV Mucho antes que en el Gran Rex Acá arrancamos Claro que sí Esto es la previa del Gran Rex Por eso llega el número uno El 13 de noviembre Lo vas a tener en el escenario mayor Del Gran Rex El Gran Rex nunca estuvo tan cerca Así que la presentación Y arranca Winner TV Marco Castillo Che, che, caniche No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y aún no es una fantasía Y aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces Que te hice mía Que te hice mía Y todavía me exiges Olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta ternura Y con tanta dulzura te hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de buscarte Y todavía me exiges Olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta ternura Y con tanta dulzura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de buscarte Muchas gracias Muchas gracias Arriba 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 Corrida Siempre Gracias Rosario Muchas gracias Tú Tan segura de ti Sin embargo Necesitas tenerme en tus manos Para mostrarme perfecto Su inulso y atento Elegante, estupendo Y yo Tan vacío y tan solo a tu lado Enganchado a un amor inventado Engañado al principio Y ahora cansado de ti Y me hice el idiota Para no perderte Cerraba los puños Para conservar La arena que hacía Que pudiera amarte Y poder olvidarme De la otra becal Desastre de mí Desastre del recuerdo Vuelve a tu mentira de plástico gris Desastre del mundo Real que te he dado Y entra en otras pieles Buscándome a mí Desastre de todo Lo que hemos vivido Desastre del miedo Desastre de mí El único tonto Que te ha conocido Te he visto por dentro Y no eras así Arriba Arriba Tanto que yo te quise Y tú, y tú, y tú, y tú Nada Debería caerme rendido A la luz De tus velas Postrarme ante ti Pero tengo la extraña manía De no permitirme Que me traten así Y me hice el idiota Para no perderte Cerraba los puños Para conservar La arena que hacía Que pudiera amarte Poder olvidarme De la otra becal Desastre de mí Desastre del recuerdo Vuelve a tu mentira de plástico gris Desastre del mundo Real que te he dado Y entra en otras pieles Buscándome a mí Desastre de todo Lo que hemos vivido Desastre del miedo Desastre de mí Del único tonto Que te ha conocido Te he visto por dentro Y no eres así Este cuento ya se ha terminado No hay perdido No hay perdices en nuestro final Vuelve con tus amantes baratos A tu mundo irreal Desastre de todo Lo que hemos vivido Desastre del miedo Desastre de mí Del único tonto Que te ha conocido Te he visto por dentro Y no brillas así Desastre de mí Muchas gracias Fuerte los aplausos Qué lindo que es tenerte acá Fuerte el aplauso para Marcos Casteló Gracias, gracias La voz líder de una banda con historia desde hace muchos años Y la verdad que va a cumplir algo impresionante Creo que un sueño Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes Gracias por venir Gracias, hermanito Hacía mucho que te queríamos tener acá, de verdad Y bueno, yo también tenía muchísimas ganas de venir Siempre una cosa u otra estaba impidiendo que esto suceda Pero acá estamos, acá estamos cumpliendo con volver a casa Volver a Wiener Claro que sí Wiener, tantas anécdotas tendría para contar Que no nos alcanzaría el tiempo Pero con una noticia muy importante Que es esta de llegar al Gran Rex Por primera vez en nuestra historia Domingo 13 de noviembre Va a suceder esto A todos los amigos de Rosario Muchísimas gracias Son muchísimos los amigos de Rosario Que ya están con sus entradas Y con el tour preparado Así que bueno, también contarles a todos Los que todavía no tienen sus entradas Que pueden hacerlo llamando al 342-5012-211 Donde vamos a estar pasando por aquí Por aquí adentro Rosario Llevándolos y trayéndolos Para que nos acompañen esta noche Soñada por todos nosotros Claro que sí Aparte un sacrificio muy importante Estuvimos con Marco haciendo difusión En la ciudad de Rosario En algunas radios Las más importantes Y es una persona que trabaja mucho Para poder tener obviamente Esa noche soñada Marco, ¿cómo se están preparando? ¿Y cómo estás vos en lo personal Para pisar ese gran escenario Que es el Gran Rex? Con una ansiedad enorme La ansiedad empezó allá A jugar su partido Pero créeme que tengo una alegría Una satisfacción enorme Saber cómo se han vendido Las entradas hasta ahora Es un teatro enorme, inmenso Yo quiero contarles Que tiene 3.300 localidades De las cuales vamos a tratar De coparlo entre todos Los santafesinos Bueno, a propósito Hay muchas entradas vendidas ya Exactamente Muchas gracias Muchas gracias Hay muchísimas entradas vendidas Más de la mitad ya está vendido Faltan algunos días todavía Así que bueno Si no está decidido Vení, vení Acompañanos Que va a ser una noche mágica Bueno, Marco Vamos a ver la historia Vamos a escuchar la historia De Caniche Desde el arranque Hasta la actualidad Se cumplen 20 años Han pasado 17 discos Así que Cómo no festejarlo En un teatro como este Yo creo que Todo artista Todo cantante Alguna vez sueña Con llegar al Gran Rex Hoy nos ha tocado La bendición de poder hacerlo Y es por eso Que queremos contar Con todos ustedes La familia de Wiener La familia que está Escuchando la radio La familia que Nos sintoniza hoy por hoy En el canal Así que bueno Es una bendición Verdaderamente Poder cerrar el año De esta manera Bueno, queremos tenerte En Wiener Club Muy pronto también Me gustaría que estén acá Claro que sí Después o antes Pero estaría bueno Que te tengamos Con toda la banda acá Amigo, muchísima suerte Estamos muy contentos De tenerte acá Te va a ir muy bien Porque es muy buen tipo Fuerte el aplauso Para Marcos Catello Con nosotros Vamos a escucharlo Un poquito más Para toda la familia Él es Marcos Catello Cantante de Caniche Que se presenta En el Teatro Gran Rex El 13 Imperdible Nosotros lo tenemos acá En Wiener TV Para todos ustedes Adelante Marquito Gracias Manchi Vamos con todo Era puro cuento Pura fantasía Eso que me dabas Eso que decías Que tu amor eterno Nunca cambiaría Por mí Y yo ciego En tu trampa Caí Eran tan reales Todas tus mentiras Y sin darme cuenta Todo te creía Pero no hay un mal Que dure tantas vidas Y al fin Me di cuenta De todo Y me fui Ni una vez más Ni un beso más Ya no te puedo perdonar Te pasaste de la línea Y olvidaste como amar Ni una vez más No olvidas más Ni una limosna Voy a dar Descerrada de mi vida Ya no hay nada más Que hablar Ni una vez más Arriba Para siempre Gracias Rosario Gracias por tanto cariño Tú pensaste que esto nunca pasaría Pero todo cambia Mira que ironía El hombre tan frágil Que tú me creías No está Se ha marchado Y no vuelve jamás Ni una vez más Y ni un beso más Ya no te puedo perdonar Te pasaste de la línea Y olvidaste como amar Ni una vez más No olvidas más Ni una limosna Voy a dar Descerrada de mi vida Ya no hay nada más Que hablar Dibujaste un gran castillo Entre las nubes Pero todo se derrumba Ya lo ves No queda nada No queda nada Ni una vez más Ni un beso más Ya no te puedo perdonar Te pasaste de la línea Y olvidaste como amar Ni una vez más Ni una vez más No pidas más Ni una limosna Voy a dar Descerrada de mi vida Y ya no hay nada más Que hablar Ni una vez más Ni una vez más Ni una vez más ¡Arriba! ¡Arriba! Cada vez que yo llegué de madrugada Cada vez que tú por mí te desvieras Cada lágrima en tu corazón Cada boca que besé y no era la tuya Cada historia que te dije que era absurda La maldigo hoy mi amor Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Ni qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorar y de tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar y que tires Borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que seas Menos que te perdí Más arriba Para siempre Cada vez que te ignoré y me suplicabas Cada vez que te pedí que te callaras Cada grito, cada discusión Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Ni qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar y que tires Por rabia a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que seas Menos que te perdí Dame una oportunidad Dame una oportunidad Y te prometo Que contigo voy a llegar hasta viejo Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que seas Menos que te perdí Muchas gracias Vamos Más arriba Para siempre Para siempre Para siempre Gracias Gracias Cual adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Mucho menos amor Yo soy la cuerda donde secas Tus sueños mojados Al calor del pecar Por eso Ya no vives en mí Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo fue un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una gota de lluvia Arriba 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 Che, che Para siempre Maripito Por eso Cual dolor, hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón, solo fue un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una gota de lluvia ¡Arriba! ¡Qué listo! Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una gota de lluvia ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Muy amables! Fuerte los aplausos Fuerte, fuerte, bien fuerte los aplausos Marco, placer tenerte en casa Placer tenerte en casa Porque digo, Wiener es como tu casa prácticamente Sin lugar a dudas, así se lo decía Manchita Volver acá, siempre se sentir ese aroma Que te recuerda a nuestros comienzos A nuestro paso por Rosario Tan importante Y hoy por hoy, poder disfrutarlo de la mano de todos ustedes Es un placer El placer es todo nuestro, que estés acá Que estés metiéndote en la mesa De cada una de las familias que están en este momento Mirando Wiener TV Un placer en serio Marcos, que lindo lo que se te viene Que lindo el teatro, que linda la convocatoria Digo, cada vez crece más la banda Cada vez hay más madurez en los músicos Cada vez suena mejor, y eso es más que importante Más que bueno, y además, más que lindo Para aquellos que escuchamos Caniche, aquellos que consumimos Caniche Gracias Poquita, la verdad que Escucharlo de tus palabras, bueno, hemos tenido muchísimas conversaciones Obviamente fuera de aire Y sé que sos un gran tipo, no hace falta que Dar mucho para darse cuenta De la caridez de persona que sos A vos, a tu familia, y a la familia que está en este momento Mirándonos por TV El cariño grande para todos, no se olviden Nos esperamos a todos el domingo 13 de noviembre A partir de las 20 horas En el Teatro Gran Rex Ahí está señores, invitación hecha Está todo dicho Nosotros en la continuidad de este Wiener TV Que domingo de gala, y lo que se viene Lo que sigue No tenés, no tenés una idea de lo que se viene Ahora, nos quedamos en compañía de este ser humano terrible Un ser humano que vale oro, como ellos ya no hay Como vos ser humano, como vos yo no hay No me hago cargo de tus palabras No, yo sí Mirá lo que me dijiste vos después, yo me tendría que Así mirá, tendría que hacer Señores, sigue Caniche Sigue Marcos Casteló Antes del teatro, haciendo el aguante Diga Perdón, ¿una más hacemos? Hacemos una más a pedido de toda la gente Que estamos acá, una más Le metemos para que a vos te caiga aún mejor Esa ensaladita de rúcula que te comiste Suena Marcos Casteló Suena Caniche Y lo vas a ver obviamente acá Por el aire del Canal 14 de Cablevisión Estamos hablando de Wiener TV Dale Caniche No me dolió, no me hizo ni cosquillas este año No me afectó, al final yo creo que me hiciste un gran favor No me dolió, hasta el momento aún me late el corazón No se traumó, yo pensé que moriría sin tu amor No me extrañó, no era una relación estable entre tú y yo Fue tu traición la mejor solución para esta situación No me dolió que me dijeras que no sentías nada por mí Porque tal vez fue muy poquito lo que sentía yo por ti No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar Creo que te fuiste justo a tiempo, no te voy a necesitar No me dolió que me engañaras, no me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba, hoy te lo digo sin rencor No me dolió, no me dolió Arriba Pero que lindo Tanto que yo te quise Y tú, y tú, y tú, y tú Nada Che, che Para siempre No me dolió, hasta el momento aún me late el corazón No se traumó, yo pensé que moriría sin tu amor No me extrañó, no era una relación estable entre tú y yo Fue tu traición la mejor solución para esta situación No me dolió que me dijeras que no sentías nada por mí Porque tal vez fue muy poquito lo que sentía yo por ti No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar Creo que te fuiste justo a tiempo, no te voy a necesitar No me dolió que me engañaras, no me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba, hoy te lo digo sin rencor No me dolió No me dolió Muchas gracias, hasta siempre Quiere tener a su lado la persona que desea No pierda más tiempo Contacte al profesor Ángel Salomón Y los hechiceros del amor Consúltenos 0341-153-261-792 Somos la única Fiat de Rosario Fiat Beta Urquiza 1222 Comunicate ya mismo Y obten un descuento del 50% en la primer cuota 152-60-18-24 Vení a Rubén Vicente y organiza tu fiesta con nosotros Despedidas, cumpleaños, consultanos Teléfonos 435-0535-459-3638 Rubén Vicente, Provincias Unidas 659 Estamos en el podio Estamos en el podio Winner Winner 101.1 Somos la radio más escuchada de la región Winner Si estás buscando obra social para vos y tu familia Tenemos un plan a tu medida Si sos empleado y tenés recibo de sueldo Tomamos tu aporte Si sos monotributista También tomamos tu aporte No pagues de más No regales tus aportes a obras sociales desconocidas sin respaldo Llama allá o mandanos un WhatsApp Y un asesor se contactará con vos Para contarte sobre los planes Podemos visitarte a tu domicilio o a tu lugar de trabajo No te mueves de tu casa Hacemos todo el trámite Hacemos todo el trámite 156-86-4591 Descarga la aplicación de Winner FM en tu celular desde Play Store Mirá nuestro canal de YouTube Escuchar online las 24 horas Aplicación Winner FM 101.1 Viví tu música Tené tu nuevo Chevrolet Onix con plan nacional Licítalo con 60.000 pesos Tomamos tu usado Cuotas fijas desde 1.550 pesos Y un año de seguro bonificado Plan Nacional Chevrolet 0341-155-203420 155-203420 Blackboard Blackboard Polarizados Alarmas Estéreos Llave centralizada Todo para motos Autos y camiones Blackboard Córdoba 7214 Este sábado 19 En Winner llega Juanjo y su banda En vivo en Winner Club Córdoba y Larrea Remisería Premium Atención las 24 horas Seriedad Puntualidad Responsabilidad Servicios a empresas Viajes de media y larga distancia Casamientos Cumpleaños Pool escolar Mensajería y mucho más Comunicate al 153-8823 323-155-63-4499 458-92-22 Este sábado 26 de noviembre Super Recital exclusivo en Winner D Sergio Torres Los mejores artistas solo en Winner Club Córdoba y Larrea Escuchame Primero, ¿cuántos años tenés vos? ¿Cuántos años tenés? Cinco ¿Y sos de central? Sí ¿Tenés novia? Sí Ajá Dedicáselo para tu novia, dale Que te mira por la tele Mándale un beso Bueno, y para la novia también Dale ¿Vamos? Canta Ramiro, dale Vamos Vamos con todas, ¿eh? Dale, prepárate ¿Cómo tú te llamas y yo no sé? ¿Cómo tú te llamas y yo no sé? ¿De dónde llegaste y pregunté? Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Oye, mi mamacita, tu cuerpo ahorita, bien morena, que no necesita Mira, una chica tan bonita, mira una chica tan bonita Pregunto por qué anda tan solita Vendale ahí, ahí, hoy yo no estoy en papi Ni por ti Dios más, ni el país, ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura que vivir Tu Gin, ay, 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 mi mamá, ay, eh Joder siéntela, ve Tu tranquila, que yo te haré una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas y yo no sé? ¿De dónde llegaste y pregunté? Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo te estoy queriendo, siente algo por dentro Y tú me dices que estás muy loco, deja eso, mami Yo te estoy queriendo, siente algo por dentro Me muero por llevarte, como tú te llamas, yo no sé En donde llegaste ni preguntes Lo único que sé que quiero con usted es quedarme contigo hasta el amanecer Muy bien, el aplauso para Ramiro, maestro, tremendo Gracias a todos Yo creo cinco Bueno, ¿estás contento? ¿Estás contento? Sí ¿A quién le dedicaste esta canción? ¿Eh? ¿A quién se la dedicás? A Maylene y a mi mamá Bueno, ¿y a tu abuelo? Y a mi abuela también Bueno, ¿y a tu abuela también? A todos Bueno, fuerte el aplauso para Ramiro, cantante reggaetón en Winner TV Gracias, maestro Yo creo cinco Aplauso A pedido de la gente porque le rompió en Winner Y porque lo queremos volver a ver 19 va a estar aquí en vivo Nada más ni nada menos que Juan José Piedrabuena En una noche tremenda en Winner Club de Córdoba y La Rea Y el plato fuerte de noviembre, Lore El día 26 Claro que sí, porque el 26 de noviembre Llega a pedido de toda la ciudad de Rosario Por excelencia la voz Porque no hay que compararlo Llega una vez más, después del tremendo éxito Sergio Torres Y los dueños del swing Al escenario mayor de Winner Club Así es, Sergio Torres va a estar aquí Para todos ustedes En Winner Club de Córdoba y La Rea Creería que despidiendo el año ya Así que vamos a ver Obviamente Con qué se viene el negro Seguramente presentando lo nuevo Que está bárbaro Que lo podés escuchar en la radio 101.1 Noviembre Con los mejores artistas Pasa por acá Por Winner Club de Córdoba y La Rea ¿Quiere tener a su lado? Y la persona que desea No pierda más tiempo Contacte al profesor Ángel Salomón Y los hechiceros del amor Consúltenos 0341-153-261-792 Somos la única Fiat de Rosario Fiat Beta Urquiza 1222 Comunicate ya mismo Y obten un descuento del 50% en la primer cuota 152-60-18-24 Vení a Rubén Vicente Y organiza tu fiesta con nosotros Despedidas Cumpleaños Consultanos Teléfonos 435-0535-459-3638 Rubén Vicente Provincias Unidas 659 Estamos en el podio Estamos en el podio Winner 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 101.1 Somos la radio más escuchada de la región Winner Si estás buscando obra social para vos y tu familia Tenemos un plan a tu medida Si sos empleado y tenés recibo de sueldo Tomamos tu aporte Si sos monotributista También tomamos tu aporte No pagues de más No regales tus aportes a obras sociales desconocidas sin respaldo Llama allá o mandanos un whatsapp Y un asesor se contactará con vos para contarte sobre los planes Podemos visitarte a tu domicilio o a tu lugar de trabajo No te mueves de tu casa Hacemos todo el trámite Hacemos todo el trámite 156-86-4591 Descarga la aplicación de Winner FM en tu celular desde Play Store Mirá nuestro canal de YouTube Escuchá online las 24 horas Aplicación Winner FM 101.1 Viví tu música Tené tu nuevo Chevrolet Onix con plan nacional Licitalo con 60.000 pesos Tomamos tu usado Cuotas fijas desde 1.550 pesos Y un año de seguro bonificado Plan Nacional Chevrolet 0341-155-203420 Blackboard Polarizados Alarmas, estéreos, llaves centralizadas Todo para motos, autos y camiones Blackboard, Córdoba 7214 Este sábado 19 en Winner llega Juanjo y su banda En vivo en Winner Club Córdoba y La Rea Revisería Premium Atención las 24 horas Seriedad, puntualidad, responsabilidad Servicios a empresas Viajes de media y larga distancia Casamientos, cumpleaños Pool escolar Mensajería y mucho más Comunicate al 153-88-23-23 155-63-44-99 458-92-22 Este sábado 26 de noviembre Super Recital exclusivo en Winner de Sergio Torres Los mejores artistas Solo en Winner Club Córdoba y La Rea Y le damos la continuidad a esta espectacular tarde Así arrancamos noviembre en Winner TV Nada más y nada menos Con uno de los mejores artistas de la movida tropical Como es Pero quiero fuertes los aplausos Porque es Sergio Morana Una vez más Fuertes los aplausos Chicas Llegó a Winner TV A presentar lo nuevo ¿Cómo estás Sergio? Muy bien, muchas gracias Muchas gracias El placer de venir a saludarlos Es de venir a cantar unas canciones acá a tu programa Así que encantadísimo Como siempre Rosario Para mí venir es un placer Bueno tampoco estamos tan lejos Roldán Rosario Estamos a un pasito ¿No es cierto? Presentando lo nuevo Algo de lo nuevo Algo de lo viejo Vamos a traer esta noche Así que bueno Como te dije antes Es un placer venir a Rosario Venir al programa Seguramente ¿Y cuándo venís? ¿Cuándo vamos a hacer la difusión en radio? Porque te fuéramos de FM Winner Cuando tenga el full seguramente Cuando tenga el full ¿Más o menos para cuándo? Vamos a hacer la conferencia Ya estuvimos hablando Sí Conferencia de prensa en Winner Bien Daniel ¿Cómo está la producción? Fuertes los aplausos Para la producción Vamos Muchas gracias chicos Bueno salen por el sello de Magenta Todavía estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Vamos a ver Bueno, bacanudo Cuando lo tengamos Cuando lo tengamos Lo vamos a presentar Acá en Winner Club Ya lo sabés Esto es lo nuevo Del señor Sergio Morán Cuentan los rumores Que ya tienes a alguien Que la diferencia No la nota nadie Que es como mi doble He dicho que es mejor Amante Pero son muy claras Tus contradicciones Al buscar en él Todas mis facciones Y hasta estoy seguro Que por error le dices Mi nombre Puedes engañar A todos tus amigos Pero no podrás Pero no podrás engañarte A ti misma Te va a salir más caro Al ver su cara Y estarme recordando Al darte cuenta Que tan solo te estafaron Y que el vacío Que deje No lo han llenado Es una invitación Para pasar el rato Te sigo interesando Parece ser lo mismo Pero más barato Es que no estaba fácil Llenar mis zapatos Mientras estés con él Me vivirás pensando Que sigo siendo yo Quinto más de tu mano Y te dice Te amo Puedes engañar A todos tus amigos Pero no podrás Engañarte A ti misma Te va a salir más caro Al ver su cara Y estarme recordando Al darte cuenta Que tan solo te estafaron Y que el vacío Que deje No lo han llenado Es una invitación Para pasar el rato Te sigo interesando Parece ser lo mismo Pero más barato Es que no estaba fácil Llenar mis zapatos Mientras estés con él Me vivirás pensando Que sigo siendo yo Quinto más de tu mano Y te dice Te amo A mis amigos Y te dice Te amo Te amo Te amo La otra Como todos la llaman No tiene la culpa De lo que ha pasado La otra No hubiera existido Si no hubiera muerto El amor en nuestros labios La otra La otra Como todos le dicen No estaba en mi mente Ni estaba esperando Que me hicieras daño La otra A la que según todos Robó mi cariño No sabía nada La otra La otra Como todos la llaman No ha sido el problema Ni ha sido la causa La otra Llegó en el instante En que despreciaste El amor que te daba Tirándolo al suelo A la que llaman A la que llama la otra Recogió los pedazos Del alma Que tú Destruiste Los jugó entre sus brazos Con tanta ternura Y la quise Hoy ocupa El lugar que tenías En mi corazón A la que llama La otra No le importa Curar las heridas Que tú Tú me causaste Y ya vine feliz Con el hecho Tan simple De amarme Le doy gracias A Dios Por tener cada día A mi lado A la que llaman La otra En San Lorenzo Amigo Carlitos y Colini Gracias ¡Jujo, jujo! La otra Como todos La llaman No tiene la culpa De lo que ha pasado La otra No hubiera existido Si no hubiera muerto El amor En nuestros labios La otra Como todos Me dicen No estaba en mi mente Ni estaba esperando Que me hicieras daño La otra A la que según todos Robó mi cariño No sabía nada La otra Como todos La llaman No ha sido el problema Ni ha sido la causa La otra Llegó en el instante En que despreciaste El amor Que te daba Tirándolo al suelo A la que llama La otra Recogió los pedazos Del alma Que tú Destruiste Los cogió Entre sus brazos Con tanta ternura Y ya quise Hoy ocupa El lugar Que tenías En mi corazón A la que llama A la que llama No me importa Curar las heridas Que tú Tú me causaste Ella vive feliz Con el hecho Tan simple De amarme Le doy gracias Le doy gracias a Dios Por tener cada día A mi lado A la que llama La otra Es una Ena Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya La persona que desea Cuento el 50% en la primer cuota 152 60 18 24 Vení a Rubén Vicente y organiza tu fiesta con nosotros Despedidas, cumpleaños, consultanos Teléfonos 435 0535 459 36 38 Rubén Vicente, Provisas Unidas 659 Estamos en el podio Winner Winner 101.1 Somos la radio más escuchada de la región Winner Si estás buscando obra social para vos y tu familia Tenemos un plan a tu medida Si sos empleado y tenés recibo de sueldo Tomamos tu aporte Si sos monotributista También tomamos tu aporte No pagues de más No regales tus aportes a obras sociales desconocidas sin respaldo Llama allá o mandanos un whatsapp Y un asesor se contactará con vos Para contarte sobre los planes Podemos visitarte a tu domicilio O a tu lugar de trabajo No te mueves de tu casa Hacemos todo el trámite 156 86 45 91 Descarga la aplicación de Winner FM en tu celular desde Play Store Mirá nuestro canal de YouTube Escuchar online las 24 horas Aplicación Winner FM 101.1 Viví tu música Tené tu nuevo Chevrolet Onix con plan nacional Licitalo con 60 mil pesos Tomamos tu usado Cuotas fijas desde 1550 pesos Y un año de seguro bonificado Plan Nacional Chevrolet 0341 155 20 34 20 155 20 34 20 Blackboard Polarizados Alarmas Estéreos Llaves centralizadas Todo para motos Autos y camiones Blackboard Córdoba 7214 Este sábado 19 En Winner llega Juanjo y su banda En vivo en Winner Club Córdoba y Larrea Revisería Premium Atención las 24 horas Seriedad Puntualidad Responsabilidad Servicios a empresas Viajes de media y larga distancia Casamientos Cumpleaños Pool escolar Mensajería y mucho más Comunicate al 153 88 23 23 155 63 44 99 458 92 22 Este sábado 26 de noviembre Super Recital exclusivo en Winner D Sergio Torres Los mejores artistas solo en Winner Club Córdoba y Larrea Mis queridos amigos Tengan todos ustedes una gran bienvenida Que bueno estar nuevamente Detrás de su pantalla de televisor Llegando a cuadro de ustedes Llegando a sus hogares Usted, mi amigo, mi amiga Que se encuentra en este momento Compartiendo en familia Y disfrutando de la buena música Y la buena energía de Winner TV Está al lado Está al frente de una persona capacitada De una persona que le puede ayudar Que le puede servir Ante cualquier tipo de problema Ángel Salomón Y los hechiceros del amor Más de 15 años en la República Argentina Llegando a cada una de las personas Que me han visitado Y que quieren estar conmigo Que quieren tener el poder mental Y la fuerza espiritual Para salir adelante Usted también puede ser una de esas personas Claro que sí Usted que en este momento está allí Mirando la televisión y piensa Yo por qué no puedo tener un buen trabajo Yo por qué no puedo tener una gran salida económica Yo por qué tengo ese problema de salud Que me aqueja tanto Yo por qué, mi querido amigo No puedo tener ese auto tan soñado Esa casa soñada para mi familia Esa motocicleta Esa pareja estable Esa pareja con la que hay que compartir un domingo Con quien tomar un mate Con quien salir a la plaza Al parque Mi querido amigo Mi querida amiga Es la oportunidad De que usted vea un cambio positivo En su vida Yo me he capacitado Adórate mucho tiempo Desde los 13 años Andando de la mano de mi padre De la mano de mis ancestros Aprendiendo secreto Aprendiendo poder Aprendiendo misterio Para poder decirle a usted Que sí se pueden lograr los cambios Porque la envidia Mis queridos amigos Es muy grande A pesar de que usted quiera salir adelante Si usted quiera triunfar Siempre hay personas atrás suyo Que no desean lo mismo Hay personas que quieren verlo a usted Hundido en la miseria Quieren verlo a usted triste Quieren verlo a usted abandonado Que no pueda tener un trabajo Que no pueda tener una buena salud Que no goce de una linda familia Y por eso usted dice Caramba ¿Por qué mis hijos están en la logarición? ¿Por qué mi marido está en el alcoholismo? ¿Por qué hay tanta violencia en mi familia? ¿Por qué trabajamos y trabajamos Y no podemos tener absolutamente nada? Mis queridos amigos Ojo Si usted me visita Yo le voy a decir ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es esa persona Que lo quiere ver a usted Totalmente arruinado? Que lo quiere ver totalmente en la miseria Yo le voy a decir ¿Quién es ese enemigo oculto? ¿Por qué mi querido amigo? Porque yo a usted le voy a brindar Un cambio verdadero Yo a usted le voy a brindar La oportunidad De encontrar el éxito De encontrar una salida verdadera Yo no les digo Que las personas que me visitan Se van a volver millonarios Van a comprar campos No Eso es una mentira Yo les digo a ustedes Que les voy a brindar felicidad Les voy a brindar Eso que usted está buscando Ese trabajo Ese cambio en la salud Muchos de ustedes Yo sé Que abren la mesa de luz Y parece la farmacia centro Pastillas para una cosa Gotas para otra Jarabes, etc Pero no encuentran Un cambio en su salud Yo se la voy a brindar Yo mi querido amigo Le voy a decir ¿Por qué esa enfermedad? ¿Por qué los médicos No encuentran un cambio En su salud? ¿Por qué a pesar de que usted Se hace estudios Análisis No encuentra una verdadera salida? Yo le voy a decir ¿Qué le está pasando? Si le hicieron un daño Si le hicieron una maldad Yo mis queridos amigos Tengo más de 300 secretos Con los cuales Le puedo ayudar ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que tomar Primero que todo La decisión de visitarme Tiene que mi querido amigo Primero que todo Apuntar mi número de teléfono El número que aparece en pantalla Mi dirección Calle San Nicolás 871 Acá en la ciudad de Rosario San Nicolás 871 Muchos hombres y mujeres Día tras día Ya se acercan Toman ese pequeño paso Que les va a sacar A ustedes mis queridos amigos De esa angustia De esa miseria Y esas ganas Que de salir adelante Que no puede usted lograr Por eso mis queridos amigos Es la invitación Para que ahora mismo lo piense Ahora mismo diga Voy a visitar a Ángel Salomón Sé que muchos de ustedes Han tocado puertas Lo sé Sé que muchos de ustedes Salían de parapsicólogos Juranderos Espiritistas Etcétera Y lo único que han hecho Es jugar con su fe Jugar con su dinero Jugar mi querido amigo Con sus sentimientos Mi querido amigo Usted va a encontrar conmigo Una persona capacitada Un profesional Una persona Que a través de años Y años de investigación Está llegando a muchos hogares A muchas familias Como la suya Que necesita una ayuda A muchos hijos Como el suyo Que necesita una ayuda A muchos esposos Esposas como los suyos Que necesitan una ayuda Necesitan un cambio Yo mi querido amigo Lo voy a brindar a usted Felicidad Éxito emocional Éxito espiritual Y éxito sentimental Porque mi querido amigo Mi querida amiga Usted Que está ahí Del otro lado De la pantalla Usted También merece ser feliz Y tener éxito En el amor Hasta la próxima Chau chau Bien Bien bueno Se baila así Esto se baila así Dice Javier Se baila así Esto se baila así En Catamarca Se baila así Se baila así Se baila así Bien En Catamarca En Catamarca En Tucumán Bueno muy bien Momento de la moda Vamos a presentar Quienes nos visten Las personas que confían En Winner TV Porque son muchas La carpeta publicitaria Que tenemos es amplia Tanto en radio Como en televisión Y nosotros queremos Que usted Empiece a lucir La ropa que nosotros Tenemos obviamente Por eso va a empezar Nuestra belleza La conductora La señorita Señora Lorena Villalba Nos va a contar Cómo está vestida hoy Que está muy linda De verdad Estoy muy primaveral Si gracias a la gente De Tienda Libra Un pantalón Se viene mucho Los colores Pantalón azul Longford Remedita de hilo Blanco Bien primaveral Para esta primavera 26, 20, 17 Las sandalias lindas De Edgar Calzados y deportes Embelecer Fresquínico Azul Edgar Y Tienda Libra En Esquiu 54, 79 En el corazón De Barrio Ludueña Le voy a hacer una preguntita A su marido El Tinguy Que le mando un abrazo Que es un amigo Él le elige la ropa A usted Usted dice No, eso no te pongas O eso sí No me elige la ropa Me dice No el vestido No el short Viste Está bien eso Pregunto Es puntual Es puntualizar ¿Qué dice Marcela Núñez? ¿Qué dice? No ¿Vos Walter? No, para mí está mal Tinguy vos sos así ¿A dónde está el Tinguy? Ah, sí Sí a la tanga Dijo Ojeda Ah, perfecto Sí, me dice Sí a la tanga Sí ¿Al Tinguy te dice eso? El Tinguy Eso lo pongo así Es el marido Tienen que elegir Es mi marido, sí Bueno Pero viste que No Está bueno mi look Pero está bueno Que un hombre también diga Por ejemplo Esta es mi mujer Mirá, que se vista así ¿Te acordás que se Esta es mi mujer? ¿Te acordás que levantaban La tarjetita? Esta es mi mujer Él dice Esta no es mi mujer Claro Bueno Javier Fucaracio Vamos adelante Usted En Estudios ¿De qué? Ah, qué tal Sí, la ropa El ropero de casa Y el ropero de Narnia Le mando un beso enorme No, al Pela Juan José Paso 6006 Ahí está emplazada La mejor ropa informal Además podés encontrar Absolutamente Lo que buscás En cuanto a calzados Y ropa Obviamente Netamente informal Acordate Que todo lo que ves acá Menos esta face Que te podés Te morir Porque lo que tengo acá No lo tengo ninguno Escuchame Esta cara No Pero el resto de la ropa Sí la podés encontrar En el Pela Juan José Paso 6006 Un abrazo enorme Mi amigo el Pela Un abrazo pero eterno De acá Hasta que Talleres Sala campeón De la Copa Libertadores Abrazo eterno A Pela Vamos, le mandamos Un abrazo grande Para el Pela Que estaba pasando Un mal momento Para toda la familia Desde acá Que somos muy amigos Le mandamos un saludo grande Para nuestro amigo el Pela Cariño para él Y para toda su familia Bueno, la gente de Crows Me viste a mí en calle San Luis Le mandamos un saludo grande Un gym bien apretadito Tipo Chupim Y una camisita blanca Parezco un heladero Me dijeron Pero bueno Es lo que se usa ahora Para este verano Así que un saludo grande Para todos los amigos En todos los locales Donde nosotros usamos la ropa ¿No? Es así Claro que sí Unas empresas espectaculares Que visten a la moda Y que marcan tendencia Y que confían en Winner TV Y en Winner 101.1 también Claro que sí Por sobre todas las cosas La dirección de la ropa de Crows San Luis y Entre Ríos Es el local que está en la esquinita San Luis y Entre Ríos San Luis y Entre Ríos Acá En la punta La estamos remando En un bar de dulce de leche Con dos churros secos No, es que la dirección es así No, el último local Así en la esquinita Ahí Ese es Aparte de un cartel que dice Grande No aclares que oscurece Dijo Stevie Wonder De verdad Por eso Por calle San Luis Sí Y Entre Ríos San Luis y Entre Ríos Ahí queda la pinchería Donde lo visten Al amigo Mancha Un saludo grande Ahora la pregunta es ¿Dónde te...? Ok Escuchame ¿Dónde me peino? No En el baño En los camarines que tenemos acá me peino Tal cual, ¿eh? Acá también ¿Dónde me despeino yo? No se sabe Bueno, señores Parte de la moda Lo que vos ya sabés Tenés que pasar por los tres locales Claro que sí Y tenés que llevarte lo mejor Lo mejor de los tres locales Porque te ofrecemos lo mejor Porque te ofrecemos cada uno de nosotros La calidad y la atención más que garantizada Ya sabés Llegate a cada uno de nuestros locales ¿Dónde vamos, Lorena Villalba? Llévenos usted, por favor Vamos a recordar lo que pasaba Más o menos hace una semanita Aquí en Winner Club con Cali ¿Les parece? Mirá, porque esto pasaba En Winner Club Más o menos hace una semanita Más o menos hace una semanita La calidad y la atención que es lo mejor ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Este álbum que me vuelva! ¡Gracias! 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 A los amigos de Tony, un gusto verte porque es un placer para ti ¡A Daniel! ¡A Gustavo! ¡A Mancha! Gracias por mi cariño porque el aguante de siempre ¡Gracias! ¡A Marcelito Curtides! Por supuesto un cariño grande ¡Continuamos cantando para todos ustedes! ¡Victanca! ¡Nosotまだ! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ya sabes desconocido aunque me dejaron comprar de mí y lo que te mereces ya me adoran que es lo que te mande 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 a ti tú eres el rector tu eres el rector esta roma la luz esta roma v Singh Dr. Tim Muy importante Si me siento esta noche en tus sueños, si me piensas en mis brazos, te despierto, tú me estás cerca, por lo que no te veo. Quien me sentido, quiero a every, al veces necesito tus palabras, me lo voy a mirar, a las mujeres en tu odio, si me desaste de la nada, espera avisar, me digan tu bebé. Vamos a la cara, un saludo a mi gente. ¡Gracias por ver el video! 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 Vivi tu música Tené tu nuevo Chevrolet Onix con plan nacional Licitalo con 60.000 pesos Tomamos tu usado Cuotas fijas desde 1.550 pesos Y un año de seguro bonificado Plan Nacional Chevrolet 0341-155-2034-20 155-2034-20 Blackboard Polarizados Alarmas, estéreos, llaves centralizadas Todo para motos, autos y camiones Blackboard Córdoba 7214 Este sábado 19 En Winner llega Juanjo y su banda En vivo en Winner Club Córdoba y La Rea Remisería Premium Atención las 24 horas Seriedad, puntualidad, responsabilidad Servicios a empresas Viajes de media y larga distancia Casamientos, cumpleaños Pool escolar, mensajería Y mucho más Comunicate al 153 88-23-23 155-63-44-99 458-92-22 Este sábado 26 de noviembre Super Recital exclusivo en Winner Sergio Torres Los mejores artistas Solo en Winner Club Córdoba y La Rea Final de Winner TV Señoras y señores Impresionante el programa de hoy Claro que sí Claro que sí A cada uno de ustedes que están ahí del otro lado Muchísimas gracias a todas las familias Presentes los que nos miran todos los domingos Durante dos horas Gracias de todo corazón Por el aguante en las redes sociales En la radio y en la tele Estamos contentos de estar acá Claro que sí Lorena Villalba Hasta el próximo fin de semana Yo me despido Lore dale Claro que sí Pero antes de pedirme Dejame subir a un amigo Compañero de la casa Suba nomás Esteban Barbarruza Dueño de la banda Que va a cerrar Nada más y nada menos Que Winner TV Esteban Barbarruza Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Porque él es El dueño de la banda El ideólogo de la banda Así que bueno Esteban ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Lore Buenas tardes a toda la audiencia Contento de volver a Winner TV Gracias Dani Gracias a toda la familia De Daniel Ojeda Muchísimas gracias A FM Winner 101.1 Y a toda la gente Que forma la familia De la Winner Gracias Esteban Contame La vuelta de Gabriel Montenero Cómo lo tomaron los chicos Contame Estuvieron en Pasión Van a estar Mucha discusión en radio Contame lo que se viene Con Mambo Mío Bueno Con Mambo Mío Hay muchas expectativas Mucha confianza En el regreso De Gabriel Montenegro Que bueno Prácticamente Él se ha criado Con nosotros Más allá de lo que es Lo musical Sino en Lo que es La familia Así que siempre apostamos A eso A la unión de la familia Y bueno El que se haya Que se haya Acomodado con nosotros Y comprometido Al trabajo de Mambo Mío Que es bastante Y es duro Porque así Lo exige Lo exijo yo Y así Lo exige Donde uno Por ahí Se propone llegar Seguramente Esteban Contame El material Para cuándo Cómo están sacando material Tenemos material Pura ante el fin de año Ya tenemos sello Exacto Estamos con material Bueno Ahora son los cuatro temas De difusión Que sacó Gaby Montenegro Con la nueva voz Así que Viene Ahora está grabando Palmeras Porque el próximo Este material Que es el segundo disco Lo grabamos en Santa Fe Recording Termina de grabar Palmeras Ahí entra Mambo Mío Y bueno Siempre apostando A lo mejor Siempre apostando A lo mejor Seguramente Bueno Esteban Te esperamos acá Para presentar el material Ya sabemos que las conferencias De prensa en Winner Club Traen suerte Así que bueno Tenelo en cuenta Muchísimas gracias Tengo una invitación Una invitación De Dani Para Para el 12 de No me acuerdo 12 de noviembre 12 de diciembre ¿Es Dani? Sí 12 de diciembre 12 de diciembre 12 de diciembre ¿No? Me dijiste 12 de noviembre Para el 12 de noviembre Muy probable que esté Mambo Mío en vivo Este En Winner Club Así que Agradecido Dani Fuerte los aplausos Junto a Charlie Pérez Junto a Charlie Charlie Pérez Mambo Mío Muy buena dupla Así que bueno Trabajando Y poniendo toda la confianza En Gaby Montenegro Que bueno Para mí en lo personal Es un hijo Y la mejor voz de Rosario Eso Seguramente Una voz Un bozarrón Tiene Gaby Montenegro Así que Exactamente Fuerte los aplausos Para Esteban Barbarusa Lider Liderando Claro que sí La terrible banda La verdad Dueño Manager De la banda Mambo Mío Exactamente Que venga con muchos éxitos El 17 Muchísimas gracias Lore Muchas gracias Fuka Muchas gracias Mancha Y a toda la familia De Winner Muchísimas gracias Felicitaciones por la tele Que estuvieron Exacto Una barbaridad Nos han atendido En el día de ayer En Pasión Perfectamente bien Y bueno Espero que la gente Lo haya disfrutado Claro que sí Y como siempre A toda la gente Que le hace el aguante A Mambo Mío Claro Gracias a ustedes Por venir Por confiar en Winner De verdad Muchísimas gracias Gracias Marce Siempre está Marcela Gracias Ahí estamos Pasó Esteban Barbarusa Y ahora sí Nos despedimos Hasta el próximo domingo Un beso grande A las morochas de Ludoña Que están siempre presentes A Marcela Núñez Y al Panda Un beso grande Gracias por venir A ver esto Que es la grabación De Winner TV El programa número uno De la movida tropical Chau 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 Y hasta el próximo domingo Fuka Sí señor Sí señor Gracias por permitirnos entrar Como te digo siempre Será hasta el próximo domingo Y bueno nada Esperamos que lo hayan disfrutado Como lo disfrutamos nosotros Cada segundo De este programa Gente los estamos esperando Le mando un saludo enorme A toda la familia Monzón Ahí en calle Corrientes Y Cerrito Le mando un abrazo enorme a ellos También a mi amigo El verdulero Mou Le mando un abrazo enorme Gracias por la ¿Cómo? ¿Cómo? Cerrito Un abrazo a la gente Sí un abrazo a la gente ahí Escuchame Mou Gracias por los tomates Señores los esperamos El domingo que viene Me firmó los tomatitos Sí Los esperamos el domingo que viene No tenían para la salsa Me firmó los tomatitos Gracias los esperamos El domingo que viene En otra loquísima edición De esto que es Winner TV A través del aire De Canal 14 De Cablevisión Desde las 13 Y hasta nada Hasta dentro de un ratito Nomás hasta las 3 de la tarde Pablo Bueno nos vamos con mambo mío Claro que sí La gente aplaude La gente grita Porque ellos van a cerrar El programa de hoy Estreno Winner Se vienen ellos Mambo mío La voz de Gaby Montenegro Toda la banda Este es el gran cierre Hasta la semana que viene Buena vida para todos Y que Dios los bendiga Chau Hasta el domingo que viene Chau 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 Guarda que viene Llegando con su cinturita Y la quiere mover ¡Chau chau! Llegando con su cinturita Cuidado que viene llegando con su cinturita y la quiere mover Déjela pasar, déjela pasar Que no le importa nada, solo quiere bailar Déjela pasar, déjela pasar Que con su cintura inquieta, de seguro se nos va a atrapar Porque ella da clases en la pista, de seguro les va a gustar Cuando ella empieza a mover su cintura, no me quiera pa' verla meñar Ay mamacita, me pones loco al mover tu cinturita Y tú quieres, ah, ah, voy a darte, ah, ah Tengan cuidado, tengan cuidado, que ya los van a morar Con su tumbao No, 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 no me vengan con el chiste Acá estamos llegando Déjame chupia Cuidado que viene llegando con su cinturita y la quiere mover Déjela pasar, déjela pasar Que no le importa nada, solo quiere bailar Déjela pasar, déjela pasar Que con su cintura inquieta, a todos los va a atrapar Porque ella da clases en la pista, de seguro les va a gustar Cuando ella empieza a mover su cintura, no sobregira pa' verla meñar Pa' pu, pa' pu, pa' putana, pa' pu, pa' pu, que, que Pa' pu, pa' pu, pa' putana, pa, 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 que Tengan cuidado, tengan cuidado, que ya los van a morar Con su tumbao Y como no enamoradas en el acordeón de quien En mambo, mambo, mambo mío Tú me vuelves loco, mi amor Por fuera eres muy bonita, pero por dentro Tú, 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 tú estás muy mal Si salgo de noche a bailar con mis amigos te pones tensa Y no dejas de llamarme al celular Pero yo me estoy cansando de lidiar con tus tormentos Por eso pido confíes en mi amor Pero yo me estoy cansando de lidiar con tus tormentos Porque tú me vuelves loco, mi amor Loco, loco Ay, mami, tú me vuelves loco, mami Loco, loco Tú me vuelves loco, mi amor Loco, loco Mami, tú me vuelves loco, mami Loco, loco Tú me vuelves loco, mi amor ¡Venga! ¡Hace falta que te lo diga! ¡Esta es mi cumbia! ¡Oy! Por fuera eres muy bonita, pero por dentro Tú, tú, tú estás muy mal Si salgo de noche a bailar con mis amigos te pones tensa Y no dejas de llamarme al celular Y pero yo me estoy cansando de heridiar con tus tormentos Por eso pido confíes en mi amor Pero yo me estoy cansando de lidiar con tus tormentos Porque tú me vuelves loco, mi amor Loco, loco Mami, tú me vuelves loco, mami Loco, loco Tus locuras me están matando Loco, loco Ay, mami, tú me vuelves loco, mami Loco, loco Porque tú me vuelves loco, mi amor Mami, tú me vuelves loco, mami Llorando y llorando me paso los días Estoy pagando mi grave error Que solo y triste me encuentro No tengo consuelos pa' mi corazón Que solo y triste me encuentro No caso lo que haga aliviar mi dolor Aquí no hay amigos Ni algún confidente Que puedas confiarle lo que se siente No existen hombros pa' llorar Aquí no hay almohada que sepa escuchar Porque aquí todos estamos por lo mismo Porque aquí todos estamos igual Aquí solo Solo me encuentro Por un error Aquí solo Solo me encuentro en esta horrible prisión Aquí solo Como es la vida Tendré que pagar Me estoy muriendo Como quiero mi libertad Con mucho cariño y respeto A todos los privados de su libertad ¡Mamos mío! Si pudiese viajar al pasado El mismo error El mismo error no cometería Porque aquí dentro Tú te das cuenta Que la libertad Tiene mucho valor Porque estar lejos de tu familia Es algo que destruye el corazón Y este humilde consejo Que les canto desde acá adentro Pa' que no hagan lo mismo Pa' que no hagan lo mismo que yo Pa' que no cometan el mismo error Pa' que no hagan lo mismo que yo Pa' que no sufran como estoy sufriendo yo Han robado mi libertad Pero no podrán robarme la esperanza De volver a estar con mi familia Solo a mi madre pido perdón ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Estoy solo y tu recuerdo ronda aquí en mi cama Y mi almohada triste vive recordándote Y no logran comprender ¿Por qué te has ido? Has dejado un gran vacío aquí Que no podré llenar Tu partida ha dejado en mí Una profunda herida Que no sé si con el tiempo se podrá sanar Porque es tan fuerte el amor Que yo siento por ti Por eso yo esperaré Que tú vuelvas a mí Porque yo no me rendiré Amor, amor ¿Cómo es que hago yo sin ti? Me hacen falta tus caricias Sin tus besos no soy nada Todo es mucho más difícil Si no estás tú Amor, amor Si es que escuchas mi canción La escribí para que entiendas Que te amo más que a nada Y que sin ti No puedo vivir Desde que tú no estás Solo tu recuerdo queda en mi habitación Mambo mío Estoy solo y tu recuerdo ronda aquí en mi cama Y mi almohada triste vive recordándote Y no logran comprender Por qué te has ido Has dejado un gran vacío aquí Que no podré llenar Tu partida ha dejado en mí Una profunda herida Que no sé si con el tiempo se podrá sanar Porque es tan fuerte el amor Que yo siento por ti Por eso yo esperaré Que tú vuelvas a mí Porque yo no me rendiré Amor, amor ¿Cómo es que hago yo sin ti? Me hacen falta tus caricias Sin tus besos no soy nada Todo es mucho más difícil Si no estás tú Amor Mi amor Si es que escuchas mi canción La escribí para que entiendas Que te amo más que a nada Y que sin ti No puedo vivir Yo sin ti no sé vivir Porque tú Tú me haces falta Yo sin ti no soy feliz Yo sin tu amor Yo no soy feliz Yo sin ti no sé vivir No sé vivir No sé vivir Yo sin ti no soy feliz 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 Yo sin ti no soy feliz